¿Qué es el Acabose? No estoy poniéndole ficha porque es un hombre que ha puesto más allá de lo que puede poner cualquier ser humano. Alguno podrá decir que soy un obsecuente o algo por el estilo, pero la única persona que yo vi en este país que estando enfermo puso su vida a disposición del mismo país fue Perón. Después de Perón el único que he visto que ha hecho eso enfermo, en aflojar de trabajar, es Das Neves. Esto lo digo como persona que tiene un profundo respeto por el hombre y una admiración enorme por el político. En el punto de vista gremial, como dije antes, seguiremos trabajando. Estamos cerquita de inaugurar los consultorios en Trevelin. Les voy avisando, ya estamos listos, fuimos paso a paso, como hemos hecho todo. Lago Pueblo, gracias a Dios, faltan unas luces nada más y ya estaríamos en condiciones de inaugurar, pero de hecho funcionan las oficinas, tanto en un lugar como en otro, siguen funcionando o funcionan. Y una vez que tengamos los consultorios habilitados, bueno, la gente de Trevelin tendrá inclusive hasta un laboratorio, porque vamos a hacer un acuerdo con un laboratorio de Esquel, que ya funciona en Trevelin, para ver si la gente se puede hacer los análisis en el mismo lugar. Y el próximo paso también es mejorar un salón grandísimo que tenemos, porque esa era una panadería y el horno de leña todavía está, porque nunca lo quisimos tocar. Bueno, darle una utilidad como salón de acto, de fiesta...